Si te vas a ir de sin bandera Vamos a ver como me sale Llévate la luna No me sirve ya Llévate el invierno Que me puedo congelar Llévate en las olas Para no extrañar Llévate en la playa Que no te quiero recordar Todo está de mar Todo sobra sin estar Todo sobra sin estar Si te vas a ir de sin bandera Si te vas a ir de sin bandera Si te vas a ir ya no regreses Porque si te vas a ir de sin bandera La última vez me va a ir de sin bandera Si te vas a ir de sin bandera Porque si te vas a ir de sin bandera Porque si te vas a ir de sin bandera Porque si te vas a ir de sin bandera Porque si te vas a ir de sin bandera Muy poco de mí encontrarás No sale muy bien creo Pero que se va a hacer Chao Sí Si te vas a ir de sin bandera Gracias.